Amigos, en estos momentos ya estoy viendo el nuevo carro de Chris ¿Quieren la exclusiva? Lo único que les puedo enseñar hasta ahora es esto, nada más, negro, y es esta marca, nada más ¿Quién va a tener carro nuevo? ¿Quién va a tener carro nuevo? Yo también traigo un carro nuevo, no es el común, aquí hay mucha economía, hasta el baile de la economía, el baile del dinero El día de hoy nuestro querido Lord Kawamas, porque pues mucho dinero ahorita está de lado Inclusive rentamos un auto para llegar por su auto nuevo, porque pues hay mucha economía, ¿no? La empresa que fundó Chris puso una marca de ropa, se llama Adidas, la ha ido bastante bien Ha venido bastante, ha hecho eventos como el Florida Cup, Tango League, infinidad de cosas El punto es que pues le está yendo bastante bien, pues ha decidido comprarse un carro Como la camioneta del Canelo, ¿no? me parece Que solamente hay una en México La del Kawamas será la número 2 Ahorita vamos camino por su trocón, trocón loco Kawamón, así le diremos a su vehículo del Kawamas La verdad es que les mentimos muchachos, no, no tiene una empresa Pero pues Kawamas es un hombre luchón, digamos lo que es un hombre luchón Y el día de hoy va a comprarse un carrito nuevo Eso me pone muy feliz y que mejor que acompañarnos con todos ustedes Mira, parezco un leopardo el día de hoy Harto flow, se alcanza a percibir el flow Y luego con esa rola de fondo Si estás viendo esto Todo para ti Y en efecto, este no es mi carro Este es el carro del buen Angelito Porque Angelito, pues recordemos que es un godín Tenemos que ir por él a su trabajo Nos dejó su carro Vamos por el buen Angelito Y de ahí nos vamos, ¿hasta dónde vamos? Lerma Hasta Lerma La hermana república de Lerma Hasta Lerma Pásale a lo barrido Lo barrido, porque si está barrido No traemos aguas como Uber, pero traemos regalos Si traemos aguas Ah, si traemos aguas Por acá teníamos un agua Le ofrezco un agua, señor Muchas gracias ¿Ya puedo iniciar su viaje? Claro, por favor ¿Te acuerdas cómo prender un carro? Más o menos, a ver Sí, mira, se prende de aquí ¿De aquí? De aquí lo prendes Y el cinturón de seguridad va a prender Ajá, el cinturón de seguridad es importante Y luego, ahí Si ves los videos de Juca, ¿no? Ajá Ay, ya, ya Mándale un video Mándale un beso a tu dios Jucaliber Este compadre ¿Cómo les dice Juca a sus seguidores? Este... No sé, güey Ay, no sabes La verdad es que Chris Es un seguidor de Juca Todas las noches lo ve Lo admira Mira, estaría bueno que Juca Te ayudara a... A tunearlo A tunear tu carro Pero es que no sé si lo quiero tunear A mí no me late ese del tuning Probablemente le voy a poner nada más un skin ¿En todo el carro? En todo el coche ¿Meta? Sí Tiembla Juca Porque el Caguamas Y lo voy a grabar Ajá, ahí va a ser su canal Mira, acá atrás está el nuevo Papu Mira Tiembla Juca Tiembla Porque llegó el Caguamas Tan, 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 tan Señor Caguamas Un hombre decidido ¿Ese es tu carro, el blanco? No Puta No ¿Es alguno de estos? Hola ¿Quieres comprar? Sí Por favor, por favor, no Por favor, no se va a grabar Ay, míralo ¿Quién lo viera, no? Uno lo ve bajándose del Metrobus y mira ahorita No, para que vean Amigos, en estos momentos ya estoy viendo el nuevo carro de Cris ¿Quieren exclusiva? Es negro, es negro A ver, un adelanto Lo único que les puedo enseñar hasta ahora es esto, nada más, negro y es esta marca, nada más Cris ¿Estás emocionado por tener ya un carro en tus manos? No, la verdad es que sí, han sido unos meses bastante complejos, pero mira, ahí estamos otra vez comenzando Oye, ¿cuánto tiempo estuviste sin vehículo? Año y medio Un añito y medio Yo creo que el coche no es nuevo, es un semi nuevo Porque, digo, para evitar ahí confusiones Pero es un semi nuevo de mucha confianza ¿Estás contento? Estoy muy contento ¿Sí? Estoy muy contento, la verdad estoy muy contento Muy bien, felicidades chiquitín Miren, yo pensé que Cris iba a animar por este Lo vi muy emocionado, de hecho ya se tomó un par de fotos aquí Que probablemente sea su próximo auto A mí en lo personal no me gusta casi nada Angelito, al parecer, se está animando también por un vehículo Es probable Es probable Probablemente ¿Qué tal este rojito? ¿Te motiva? Me gusta Te motiva, eh Mira, vamos a hacer la banda de los A3 Porque en efecto, muchachos, el carro que se va a comprar Cris O bueno, que ya se compró Es este, pues es una línea que a los tres nos gusta mucho Angelito, probablemente, después se anime por este rojito que ya le echó el ojito Que ya lo vio, miren nada más Bastante bonito Pero yo desde hace mucho tiempo les dije que mi próximo carro quiero que sea un A3 El destino se está juntando para que seamos los chicos A3 No lo sé, ojalá y se haga realidad Y pues bueno, hay que trabajar duro, hay que darle duro contra el muro Para que próximamente cambiemos a nuestro rojito por un nuevo bebé Gracias, por favor ¿Estás emocionado, Cris? Es que es su primer carro de la vida ¿En serio? Sí Ah, entonces sí, hay que celebrar Es que es el primero que no le compra a su papá, entonces está emocionado Pero que nos perdone, ¿no? Está nervioso Es el nervio, es la presión Dice Cris, ¿y aquí a quién le pago el pasaje? ¿Cobra uno, por favor? Eres bien manchado con tu cuate, güey Déjame pasar la tarjeta en el metro, güey Pásale la tarjeta Un pequeño chistorín para Cris Es un pequeño chiste local Estoy muy, muy feliz por mi hermano Mi hermano Cris Trabajó muy duro para comprarse su carro Y me da mucha alegría, de verdad Cris, te quiero con todo mi cora Estás viendo esto tú y estás pensando en comprar un carro Dale duro, chambeale duro Es súper posible todo ¿Cuántos carros has tenido tú, Angelito? A lo largo de toda tu vida Una persona pudiente Yo he tenido dos solamente Pero Ángel una persona pudiente Como cinco Como cinco Qué barro, barro Bueno, pues cuando eres pudiente como Angelito Puedes tener cinco carros Yo en lo personal he tenido solamente dos carros Pagado ya, pues yo enterito El que tengo ahorita El rojito que tengo ahorita Este es el interior del carro Ya se puede observar Inclusive trae su bolsita protectora y todo Cris, ¿A qué vamos a proceder? Tomas épicas, por favor Papu Míralo qué bonito Míralo qué bonito Ingresa el vehículo, Ángel, te miren nada más Enseñando la rayuela Se acepta cooperación Mira nada más Todavía huele a nuevo, eh La verdad es que está Muy buen cuidado La verdad es que sí está Está bastante bonito, eh Me gusta bastante Amigo, muchas felicidades Muchas gracias, amigo Te lo mereces Yo lo sé Mereces esto y más Esto y más Mereces un Metrobús completo Para ti solito Pero como no tenemos Estacionamiento Para algo tan grande Un Audi es algo Algo ideal Más si pones ese Requesón Eso Vaya que Cris está Aprendiendo Está aprendiendo Hice unas pequeñas Tomas épicas Porque me lo pidieron No vayan a empezar a decir Que Ay, la copia de Juca Ay, yo también Hablas así como él En efecto Nada de eso La verdad es que Yo no soy fan Del tuning Y las cosas que hace Juca Es un jefazo En lo que hace Pero pues yo soy Como de otro estilacho Este video También es como Para el recuerdo Del buen Cris Que recuerde Cuando adquirió Su carro Paramos a comer Y vean que le puso Aguacate ¿No? Porque pues Trae dinero el chavo Llegaron las visitas Citas, citas Tenemos una Si, 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 si Amigos Cris vino Me votó Como tiene carro nuevo Pues ya no le importo Antes me decía Oye Dame un aventón Llévame con mi mamá Con mi papá Simplemente Ya no le importé Así es que me dejó En el departamento Pero La buena noticia Es que iba llegando Y me dijeron Oye Serge Te llegó un paquete Así es que Que emoción Vamos a ver Que nos llegó ¿Quieres ser mi abridora? Si Ese es mi sueño Ser Abridora de cagas La tiburón Será nuestra abridora Oficial Youtuber Sergio Patino Estoy profesional Aguas 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 No te vayas a volar Un dedo Niña Ah Mira Es como la revistita A ver Ah Mira Tenemos la revistita Por acá No manches Perdóname 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 No manches Abriste No manches Lo siento No manches Ya no quiero ser la abridora oficial No manches Ya revientaste uno No Como lo metes en la boca Pero como Espérate A ver Mira yo tapo Aquí Espérate Espérate Ya no quiero ser abridora oficial Hay que meterle la boca A ver si queda Que sale No No Espérate Vamos a sacar este Es este no El dañado Llévate a ese dañado Corre Vean nada más Que bárbara Niña tiburón Carajo Después de limpiar el tiradero De la niña tiburón Ya pudimos sacar Unos sin azúcar Y unos edición limón Ya no es la desampacadora oficial Lo sentimos Presenta tu renuncia Bye Medio hora después Gracias a la niña tiburón Que perforó una lata E hizo un regadero Aquí en el departamento Gracias niña tiburón De nada Lo importante es que Pues limpiamos el piso Un poco Nos sirvió de algo Y amigos míos Espero que les haya gustado Este video Creo que es algo Super bueno Para mi amigo Cris No quiero que piensen En ningún momento Que este video Es para presumir Cero que ver Simplemente Desde el momento En el que empecé A subir historias De Instagram De lo que venía Mucha gente Empezó a especular Que este carro Era para mi Y pues no No es para mi Es para Cris Así es que pues Cris Felicidades por esto Espero que les haya gustado No olviden seguirme En todas las redes sociales Si eres chivarmano Y quieres estar ganando Boletos para todos los partidos Ve a Instagram Activa las notificaciones Y siempre hay que estar Checando las historias Ya que ahí siempre Les estoy dando la pista De donde pueden ganar Y como pueden conseguir Boletitos dobles Así es que chivarmanos O futboleros Vayan a Instagram Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Y si muchachos Yo me iré No sé antes recordarles Que esta vida Con una sonrisa Es muchísimo más sabrosa Hasta la próxima